Para comenzar a hacer el crochet redondo, voy a tomar este ganchillo y este hilo de color blanco con este grosor más o menos igual que el gancho. Voy a hacer una gacita así. Voy a introducir el gancho dentro de la gacita, así. Y voy a hacer una cadenita de cinco puntos. Voy a hacer el primer punto. Voy a enganchar la hebra así. Y la voy a sacar de la gacita. Así. Y nuevamente, engancho la hebra y la voy a jalar así. Voy formando los puntos. Y así. Hasta que haya hecho cinco puntos. He hecho la cadenita de cinco puntos. Voy a introducir el gancho en el primer punto, así. Voy a jalar la hebra. Y la voy a deslizar así. Y he cerrado el círculo. He cerrado. Y tenemos aquí un círculo. Voy a enganchar el círculo. Voy a enganchar la hebra. Voy a introducir el gancho dentro del círculo. Nuevamente. Y la voy a jalar. Nuevamente. Voy a enganchar la hebra. Y la voy a jalar. Así. Nuevamente. Y la voy a enganchar la hebra. Voy a introducir el gancho dentro del círculo. Nuevamente engancho la hebra y la jalo. Así. Engancharé la hebra y la voy a jalar. Así. Nuevamente. Seguimos. Enganchamos. Introducimos el gancho en el círculo. Jalamos la hebra. Y la estiramos. Así. Enganchamos. Y deslizamos la hebra. Así. Nuevamente. Seguimos el mismo proceso. Así. Y se está formando el círculo. Y continuamos. Así. He hecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. He hecho siete puntos dentro del círculo. Voy a hacer ocho. Puede llevar los puntos que tú desees adentro del círculo. Para continuar. Para continuar. Voy a cerrar la vuelta. Y solamente continuaré el mismo paso. Voy a introducir el gancho en el primer punto de la primera vuelta. Voy a hacer ocho. Nuevamente. Voy a introducir el gancho en el siguiente punto. Voy a introducir el gancho en el mismo punto. Voy a introducir el gancho en el mismo punto. Y voy a introducir el gancho en el mismo punto. Así. De esta manera estamos aumentando para que el círculo se vaya haciendo más grande. Voy a repetir el mismo punto. Voy a repetir el mismo proceso. Voy a introducir el gancho en el siguiente punto. Y voy a introducir el gancho en el mismo lugar. Así. Nuevamente. Cuando hayas llegado a la segunda vuelta, solamente continúa tejiendo el mismo paso. Así. De esta manera no se notará donde has cerrado. Simplemente está igual. Simplemente está igual. No se nota. No existe una marca donde tú cierras el círculo. Pero si tú deseas que tu tejido no se haga copa, debes continuar poniéndole aumento. En la siguiente vuelta, para aumentar, haces uno en el primer punto y en el siguiente punto, haces dos puntos, así. Dos puntos en el mismo lugar. De esta manera, el aumento que le estás poniendo es moderado. Porque aquí en la segunda vuelta, hicimos dos puntos en cada uno de los puntos de la primera vuelta. Entonces, si continuamos poniendo dos puntos en la tercera vuelta, nuestro tejido va a comenzar a hacerse ola nudo. En uno, no aumentamos. En el siguiente, vamos a aumentar uno. Haremos dos. Así. Este es un aumento moderado para que no te vaya quedando el tejido muy ola nudo, para que no agarre ola. Entonces, si tú deseas hacer un círculo que tenga mucho ola nudo, debes aumentar de acuerdo a como tú lo necesitas. Los círculos pueden hacerse de distintas maneras, con mucho ola nudo, sin ola nudo, que quedan perfectos como este. O puedes hacer, una vez que has hecho el círculo y deseas hacer un proyecto, por ejemplo, un gorro y deseas que se empiece a hacer copa, así. Entonces, lo que debes hacer es ya no ponerle aumento. Debes dejar el aumento. Vamos a continuar. Aquí tengo un punto y aquí voy a poner el aumento de A2, porque yo deseo que el círculo quede moderado. En esta pequeña clase, solamente debes hacer el círculo moderado para que aprendas a hacer los círculos antes de que hagas tu primer proyecto. Y así continuamos haciendo nuestro tejido redondo. Y así continuamos haciendo nuestro tejido redondo. Así que si deseas aprender a hacer el círculo, solamente practica, y practica, y practica, antes de que hagas tu primer proyecto. Te deseo suerte. Adiós. Adiós. Adiós.